En el armario Springfield encontraremos un look perfecto para una escena romántica con su chico. Tenemos un surtido muy amplio de vestidos y uno de ellos nos parece ideal en un estilo muy naif, muy romántico. Un vestido de flores con una tela muy fluida y muy agradable de llevar. Además os proponemos un abrigo que queremos muy cosmo y que combina perfectamente con este vestido un poquito más ligero. Un abrigo así de los años 70 y un poquito más calentito para esta noche romántica. Para dar el toque más a este vestido que tiene un descote muy amplio os proponemos un detallito para el pelo. Una flor que os podéis poner por delante o por atrás para dar este tono más femenino y todavía más romántico. Y un pequeñito bolso para poner al imprescindible para esta escena romántica. Y para completar tu look te proponemos unas camperas beige altas ideal para cerrar este look muy romántico. ¡Gracias!